A los guionistas de los juegos les gusta meter pequeños detalles o guiños sobre los juegos anteriores al realizar un juego nuevo, bien para dar detalles sobre en qué momento del tiempo se sitúa el juego, o simplemente a modo de guiño. No han hecho una excepción con los juegos de sexta generación. En Pokémon X barra ya hay muchos personajes que provienen de otras regiones, o mencionan otras regiones del mundo Pokémon. Vamos a ver algunas de estas referencias. Dos jóvenes demasiado parecidos. Dos jóvenes parecidos. Si os fijáis, los dos entrenadores que nos encontramos en una ruta nada más comenzar los juegos Pokémon Rubí barra Zafiro, ruta 102, y Pokémon X barra I, ruta 3, son extrañamente parecidos. Joven Pau y Joven Calixto, dos entrenadores jóvenes con un zigzagón al nivel 5, ambos con gruñido, látigo y placaje. ¿Es esto una clara referencia a la región de Owen, o una simple coincidencia? En el Museo de Ciudad Luminalía podemos encontrar varios cuadros con referencias e imágenes sobre generaciones pasadas. Por ejemplo, en algunos cuadros podemos ver retratadas otras regiones, como Sino, Joto, o Teselia. También podemos ver imágenes sobre los túneles subterráneos de Sino y sobre el Metro Batalla de Teselia. Museo Luminalía 2. ¿Os acordáis de Arenque y su ingulla? Nos ayudaban al comienzo de nuestras aventuras por Oren. Pues bien, parece ser que alguien los retrató, y en el museo tenemos una preciosa imagen sobre Peeko sobrevolando el barco con el Kearen que nos llevó por Oren. Para terminar, además de referencias a otros juegos, también podemos ver como cuadros algunas de las preciosas ilustraciones de Ken Sugimori. Si vamos a Ciudad Batik, en una de las casas podremos hablar con una chica que nos dirá que quiere preparar unas hamburguesas tan ricas como las de Isla Canela. Los que hayáis jugado a la segunda generación de juegos, oro, plata, cristal, sabréis que en Isla Canela se preparaban unas hamburguesas famosas en todo el mundo. Ahora sabemos que esto es realmente cierto, y que su fama ha llegado hasta la lejana Kalos. En la Bahía Azul nos encontramos en el agua a un chico que dice haber venido desde Oren nadando. Algo bastante increíble si tenemos en cuenta que Oren está situado en Japón, y Kalos en Francia. Esto nos da que pensar quizá las regiones de los juegos estén basadas en lugares reales, pero es posible que la situación de estas no tenga que ser exactamente la misma que la de los sitios en los que están basadas. Todo eso, oeste entrenador es muy buen nadador. En la Bahía Azul, Andsome en sí ya es una referencia directa a Sinnoh, pues es un importante personaje de Pokémon Platino. Y así lo demuestra con varios de sus comentarios. A medida que vayamos completando las misiones que nos encomienda, irá dando detalles sobre su pasado y la región de Sinnoh. Entre otras cosas, Andsome nos deja caer que, hace ya mucho tiempo, tenía un Pokémon que le ocurrió exactamente a este carismático detective. No lo sabemos a ciencia cierta, pues Andsome tampoco nos da muchos detalles, pero seguramente esos hechos ocurrieron antes incluso que los hechos que se cuentan en Pokémon Platino, pues en ese momento, ya no disponía de ningún Pokémon por el momento, nos quedamos con la duda. En el hotel de Ciudad Relieve podremos encontrarnos a un chico que nos hablará sobre la teoría que tenía el profesor Serval acerca del cambio en la forma de energía que emite un Pokémon al evolucionar. ¿Eatran en la Plaza Amarilla de Ciudad Luminaría? Eatran Plaza Amarilla. Si vamos a la Plaza Amarilla de Ciudad Luminaría, podemos escuchar hablar a dos chicas que comentan un rumor sobre la aparición de Pokémon salvajes en esta. Si nos dirigimos a este mismo sitio una vez terminada la Liga Pokémon, una de las chicas comentará la aparición del Pokémon Domolaba en esta plaza. Claramente, este Pokémon es Eatran. De momento, se desconoce qué relación guarda con la Plaza Amarilla. ¿Quizá un evento desbloquee la aparición de Eatran en este lugar? Al salir de Ciudad Fractal hacia la Ruta 21, nos encontraremos con un chico que nos dice que su Pokémon se llama Ashketchum. Esta no es ninguna referencia a pasadas generaciones, sino a la serie de animación de Pokémon. ¿Qué hace nuestro famoso e inmortal protagonista del anime en el juego? Pues bien, se trata de un simple cameo que los creadores del juego han querido incluir para los que hayan visto el anime de Pokémon, al igual que el famoso guiño a Dragon Ball. Podríamos pensar que quizá Ashketchum podría tener alguna relación con los videojuegos, pero sencillamente es imposible que los juegos tengan relación con la serie de animación, pues las contradicciones entre estos dos son insalvables.